¿Cómo va, gente? Espero que esté muy, pero muy bien. Bueno, escándalo total, más que nada porque la persona que está involucrada, desconocida, es Romina Urich, es la de Gran Hermano, y su marido, que era ex intendente de Moreno, se lo está investigando por lavado de dinero, así como escuchaste. Vamos a ver qué es lo que decían. Marcelo, estamos hablando de una imputación, en este caso en la justicia, por lavado de dinero contra el ex intendente de Moreno, Walter Festoa, y contra su esposa, Romina Urich, que ella en el último tiempo adquirió mayor notoriedad porque fue finalista de Gran Hermano. A ambos los están imputando, Marcelo, por el delito de lavado de dinero. Hay una causa que está en la justicia federal, en este caso en la justicia federal de Morón, la fiscal Mariela Lagoseta y el fiscal Leonardo Filippini imputan a ambos por lavado de dinero. Repito, el ex intendente de Moreno, Walter Festa, y a su pareja, Romina Urich, finalista de Gran Hermano, ex miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, y a dos personas más que también tenían vínculos con ellos, y una de ellas trabajaba en la municipalidad de Moreno, están siendo investigados por el delito de lavado de dinero. La fiscalía está pidiendo una serie de medidas. Hay una causa que se estaba tramitando en la justicia provincial, donde se investigaba Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa se desprende ahora esto, la imputación contra Romina Urich, finalista de Gran Hermano, y contra el ex intendente de Moreno. Hay una serie de propiedades en la costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado. Una casa en un barrio privado, en la zona de General Rodríguez, Terravista. Un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate. La justicia está pidiendo información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al mismo tiempo está pidiendo información al registro de la propiedad del inmueble, y al mismo tiempo información a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la justicia entiende que hay indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero. Se habla del pago de una casa, por ejemplo, en 100 mil dólares en efectivo. Eso aparece en el dictamen de la fiscal, y le pide información al fiscal lavado. Creo que ahora es panelista, y ella en calidad de ser pareja, no sé a hoy cuál es su estado civil, si sigue siendo pareja o no, de Walter Festa, pero los dos en un momento determinado fueron matrimonio, y la justicia los investiga a ambos por lavado de dinero, porque entiende la justicia que había una cuestión donde compraban una propiedad, y trasladaban el dominio de esa propiedad a otra persona más. Uno de ellos, ex intendente de Moreno, ella diputada de la Nación, y después Igreja fue diputada de la Nación. Ella fue diputada de la Nación. Bueno, ahí está. Era visualmente cuando vos veías y escuchabas lo que la chica decía en la casa, no coincidía, ¿no? Un poco el estilo de vida con un sueldo de un diputado, que hoy lo último que se mostró es que andan entre 1.500 y 2.000 dólares, que es un montón de guita, pero entre 1.500 y 2.000 dólares no podés ya tener taca a taca 100.000 dólares. ¿Cuánto ahorraste? ¿Qué bebías? ¿A pan y agua? Que dicho sea de paso, las casas que tienen y el estilo de vida que tienen no es por vivir a pan y agua justamente. Después también tenía propiedades en Salta, que lo había dicho, en la costa, que Alfa decía que esa casa valía fortuna, y también lo había dicho otra periodista que le preguntaba cómo hizo para obtener eso en el Canal América, y también habla de otras propiedades como la de General Rodríguez, que en teoría lo está alquilando. Si lo está alquilando, ¿de dónde saca el dinero para alquilar una propiedad? ¿Qué es un country? Un barrio cerrado, no es una casita. Sumado a eso, por lo que acabo de escuchar, dijo que podría tener algún que otro barquito. Todo esto con un sueldo que no es acorde a lo que tiene, a las propiedades que tiene. Más siendo ella que decía que vivía haciendo uñas. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Esto es lo último que acaba de salir. Se está investigando por lavado de dinero, pero por lo que hay que entender, usaban a ellos como testaferros. Ahí en más los usaba. Así que nada, vamos a esperar qué dice la justicia. No sé qué opinan ustedes con respecto a esto, lo leo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despidiendo, y nos vemos en la próxima. Adiós.